La ISAPRE Banmedica ingresó un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, afirmando que la Superintendencia de Salud había actuado más allá de sus atribuciones. La empresa impugnó una resolución de la Autoridad Sanitaria que decreta que los bonos y reembolsos pueden ser respectivamente utilizados o cobrados en un plazo de cinco años, por lejos mayor al plazo que permiten algunas prestadoras de servicios de salud. La ISAPRE que recurrió tiene dentro de sus contratos de salud unas cláusulas pactadas con los afiliados que dicen que los bonos tienen una vigencia de 30 días y los reembolsos pueden ser cobrados por los afiliados hasta el plazo de 60 días corridos. Y ese plazo la autoridad ejecutiva dijo que no correspondía a la norma legal y debía ajustarse por lo tanto, de modo tal que en definitiva en lo sucesivo los plazos que tienen los recurrentes es el plazo legal de cinco años. La realidad en todas las otras ISAPRE respecto a sus contratos es similar. Todas las ISAPRE en sus contratos tienen esa cláusula. Dicen que el afiliado que hace un gasto médico y que le da una boleta a un médico que se hace un examen tiene que presentar esa boleta dentro de 60 días corridos. Y si no la presenta, la ISAPRE no se la reembolsa. Y respecto de los bonos, a veces una persona compra un bono para una atención, pero la atención no se hace por alguna causa. Entonces la ISAPRE dice que si el afiliado no concurre dentro de 30 días, no se le va a devolver el copago. Porque la ISAPRE no cubre todo. Hay una parte que la cubre el afiliado, que no se le va a cubrir ese copago. Eso está en los contratos, pero ahora ha quedado absolutamente claro que esa es una norma ilegal y que es inconstitucional. El documento emanado por la autoridad sanitaria hizo oficial la instrucción, es decir, que todas las ISAPRE deben seguir esa línea y por lo tanto vincula a todos los afiliados o bien constituye un beneficio para todos ellos. Lo que hace el tribunal es revisar la normativa en general, no solo en materia de salud, sino que también la normativa que rige al ente público que dispuso la instrucción y las normas generales del derecho. Y finalmente lo que hizo es entender que la autoridad ha obrado dentro de sus atribuciones y ha dispuesto lo que correspondía conforme a derecho. Por lo tanto, validó la actuación de la autoridad pública y de este modo la instrucción que ha dado a la ISAPRE es válida. Los razonamientos del fallo por el Tribunal de Alzada afirman que la superintendencia no solo ostenta una potestad interpretativa, sino que también normativa, lo que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. En la reclamación que hizo Ban Médica, ellos argumentan que la superintendencia tiene facultades para interpretar el contrato, pero que no puede modificar cláusulas del contrato porque esas cláusulas han sido pactadas por los contratantes, o sea, por la ISAPRE y el afiliado. Y la Corte contesta en su fallo, por una parte dice que en realidad la superintendencia tiene facultades normativas, que tiene facultades para decir cómo deben cumplirse por la ISAPRE los derechos de los afiliados, pero además refuta el carácter de intangibilidad del contrato. Porque dice que es un contrato de adhesión y está enteramente redactado por la ISAPRE, que el afiliado no puede oponerse a esa cláusula. El afiliado acepta el contrato en bloque o no puede tener un plan de salud. En definitiva, se estimó que las personas podrán usar sus bonos después de los 30 días y cobrar los reembolsos pasados los 60 días sin ningún problema. Y eso va a determinar que las ISAPRE deberán ajustar sus planes a esta nueva instrucción. Y aun cuando no ajustaran sus planes, los afiliados pueden hacer valer esta instrucción ante las ISAPRE para la validez del bono por un plazo superior a los 30 días y también para cobrar los reembolsos con posterioridad a los 60 días. La ISAPRE no presentó un recurso para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, es decir, la sentencia está firme y ejecutoriada en vista de que se agotó el plazo de apelación.